Esta importante cita cultural está organizada por la Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza y de forma concreta para la defensa de las marismas del Guadalquivir, ANEA, junto al Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Y tiene también un objetivo solidario, ya que la recaudación irá destinada a proyectos de educación ambiental, plantaciones y recogidas de basura, y a continuar con las iniciativas de conservación de especies y de espacios naturales. Se trata de un evento que desde su primera edición ha contado con la participación de grupos andaluces y con la asistencia de muchas personas que han querido contribuir así a una buena causa, como es el cuidado de nuestras marismas, nuestra casa y la de muchas especies. Algunas de ellas están en peligro por la incidencia humana, de ahí que se lanzaran este tipo de mensajes de concienciación. La perdiz roja, el vencejo común y la golondrina común han bajado su población en una media del 33% en la última década. Y en concreto, esta última, por su tendencia a la baja, se prevé que en 100 años se haya extinguido en la península ibérica. Estas aves que nos cantan la llegada de la primavera pueden desaparecer y con pequeños hechos todos podemos revertirlo. En el stand de ANEA y en nuestras redes sociales podéis pedirnos información y os asesoraremos encantados. Agradecemos enormemente a los organizadores, colaboradores y voluntarios que han hecho posible esto con nosotros, en especial al Ayuntamiento de los Palacios, por ofrecernos este espacio, escenario, músico y oportunidad. Al Tomate Blues, a la Alternativa, por todas las ayudas que nos prestan, a los colegios e institutos de nuestro pueblo, por la confianza y el interés en nuestros valores, al Mercadillo y a sus artesanos, por el cual los invitamos a pasar, a su ministro Troya, a Barroso, a la Liebre y a Ocho Huellas y a todos vosotros por venir hasta aquí. Además de las bandas participantes, el festival ha contado con un mercado de artesanías, donde más de 30 artesanos locales y foráneos han presentado sus creaciones, desde artesanía ecológica, pasando por cerámica con estampados de animales, ilustraciones, cosmética natural o piezas de crochet, entre otros muchos artículos. También estuvieron presentes algunas asociaciones en torno a la ecología y el medio ambiente, como la Reserva de Aves Cañada de los Pájaros o Anille Andalucía. El festival ha contado además con animación infantil y una ambigüe a disposición de los asistentes. La organización del Marisma Fest habilitó un gran escenario en el Parque de las Marismas con sonido e iluminación de primer nivel, puesto que la afluencia al evento es muy destacada, con cientos de personas llegadas desde distintos puntos de Andalucía. En cuanto a las diferentes bandas participantes, abrió el concierto en torno a las 3 de la tarde la formación palaciega The Red Apples Club Band, una big band que mezcla con sello propio diferentes estilos musicales y que hizo las delicias de los muchos asistentes. Sobre las 5 de la tarde salió a escena la banda sevillana Canastereo, que interpretó varios de sus temas donde se mezclan el flamenco, el funk, el jazz, psicodelia y rock progresivo. Una formación que tiene influencias de importantes artistas como Pata Negra, Triana, Ketama o Mártires del Compás. El artista onubense Cristian de Moret fue el siguiente en subirse al escenario del Marisma Fest. Además de ganar varios concursos de cante flamenco con tan solo 9 años, Cristian empezó su andadura artística en los escenarios de festivales locales, junto a grandes figuras del flamenco como José de la Tomasá, Paco Toronjo Arcángel o La Niña de Huelva, entre otros. A los 18 años cursó los estudios superiores de flamencología en Córdoba, donde desarrolló gran parte de su mestizaje con el mundo del jazz, con profesores de la talla de Ángel Andrés Muñoz y Toño Contreras. La revolución del concierto llegó con la presencia del grupo palaciego No Me Pises, que llevó chanclas con su estilo propio del agropop. Los chanclas interpretaron sobre el escenario algunos de sus temas más conocidos y sin duda más aclamados por un público que se entrega y que disfruta enormemente en cada una de sus actuaciones. La segunda edición del Marisma Fest la cerró el grupo sevillano Funquillo, que antes de su actuación lanzó un mensaje a los palaciegos, destacando la importante labor que desarrolla la asociación ANEA. Hola, muy buenas, aquí es Funquillo. ¿Qué pasa, cómo estamos? Los palacios, ¡viva los palacios! Estamos muy contentos de estar en este festival, y más para la asociación ANEA de los humedales, de la protección de los humedales, que para nosotros es un orgullo colaborar también con algo bueno, ¿no? Que vamos a gozarnos como nos lo vamos a gozar, y si encima es por una buena causa, nosotros más todavía. Levantamos los cuernos por las marismas hasta el infinito y más allá. Y nada, pues nada, que deciros que estamos muy agradecidos por estar aquí y a tope. Si no cuidamos el planeta en el que vivimos y cuidamos el medio ambiente, no vamos a tener donde vivir. Con dinero no vamos a salvar cielo ni vamos a salvar medio ambiente, así que por favor, vamos a cuidar un poquito a la mamá tierra. O Funquillo es una formación de funk rock que cuenta con una gran variedad de estilos en sus composiciones, desde el metal al flamenco y el riggi. Los comienzos de este grupo se remontan al año 1997, cuando actuaban bajo el nombre de Mother Funkers, principalmente haciendo versiones. El grupo tuvo buena acogida y decidieron empezar a componer con el actual nombre de O Funquillo. Con el tiempo, el grupo consolidó su éxito, formando parte obligatoria del cartel de varios festivales de música de importancia, como el Viña Rock o el Espárrago Rock y multitud de conciertos en solitario por toda España.